Bienvenidos una vez más al canal del Sr. Caveira. Hoy te traigo el poderoso ritual de San Jorge Vencedor, que te ayudará a cortar con la brujería, la magia negra, la envidia y demás. Así que, acompáñenme. Bien, para este potente ritual de limpieza espiritual con San Jorge, nos hará falta los siguientes ingredientes y materiales. Siete velas blancas, así largas como las que tengo aquí. También te va a hacer falta unas velas más pequeñas de color rojo y otra verde. Un poco también de palo santo. Un poco de sal en grano, así como te muestro aquí. Un lapicero y un papel. Y por supuesto que si vamos a hacer un ritual con San Jorge, nos hace falta una imagen de él para trabajar en su presencia. Bien, vamos a comenzar con este ritual. Vamos a comenzar encendiendo un poco del palo santo. El palo santo es este ingrediente que es muy poderoso. Libera unos humos para defumar que son bastante milagrosos, atraen todo lo positivo, las buenas vibraciones altas. Todo eso nos va a ayudar a limpiarnos de cualquier mal, de cualquier brujería. Lo vamos encendiendo así con cuidado, con fe. Mira esos humos espesos que atraen todo lo positivo. Repelen todo lo negativo, todo lo que es malo, lo que te hace mal, va a ser alejado y se va a quitar de ti. ¿Está bien? Ahí tenemos estos humos. Mira cómo hace así. Este ingrediente es ideal. Si tú no consigues el palo santo, puedes utilizar distintos ahumerios de ayuda. Puedes utilizar también otros de laurel o de algunos para traer la buena purificación y limpiar los ambientes. Entonces, discúlpenme por los ruidos afuera, pero bueno. Una vez que tenemos el palo santo y hemos purificado aquí, lo que vamos a hacer ahora a continuación, vamos a preparar esta vela para San Jorge. Vamos a hacer siete velas para dedicarle a él. Vamos a tomar entonces un papelito, lo colocamos aquí debajo y colocamos nuestras siete velas, así como te muestro aquí. Las ordenas las colocas todas en fila y vamos a armar la vela de los tres colores de San Jorge, que son el verde, el blanco y el rojo. Vamos a combinar estos tres para que su ayuda nos ayude a liberarnos de todas las brujerías. Vamos a tomar primero la verde y vamos a ir colocando entonces todo así como te muestro aquí. y vamos haciéndolo con cuidado, pensando que San Jorge nos va a ayudar, que nos va a ayudar a quitar esa brujería que quizás tenemos hace mal. Ese mal lo tenemos hace tiempo, hace quizás meses, quizás años, ¿está bien? Y tú lo notas, tú notas que tu vida ha cambiado, que has tenido más problemas, más dificultades para tener trabajo, para mantener a tu familia, para pagar las deudas, ¿está bien? Todo eso que te atrasa, que te bloquea los caminos, que no te da suerte, que no te da suerte tampoco en la salud, suerte tampoco en el amor, todo eso se va a tener que ir apartando por el poder de San Jorge, que así va a ser corrido, va a ser apartado, removido de una vez y para siempre. Este ritual que es muy bueno, te recomiendo hacerlo cualquier día, siempre de día, puedes hacerlo también durante la tarde, ya vas a ver que si lo haces de vez en cuando vas a obtener excelentes resultados. Aprovecho este momento para saludar a todos mis suscriptores, les mando un abrazo y un beso muy querido, gracias a todo el apoyo, a todos los seguidores que ya somos 340.000 suscriptores en el canal. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Una vez que terminamos ahí, volvemos nuestra vela al lugar original y la colocamos. Vamos ahora a tomar la vela de color rojo, ahora el siguiente color dejamos este pedazo acá sin teñir y vamos con él, el último. Quizás puedas conseguir velas de San Jorge que ya vienen armadas, con los colores establecidos, pero esas velas que vas a conseguir no van a ser tan fuertes, no van a ser tan potentes, ya que estas velas las estamos cargando, las estamos armando, inmantando, están señaladas, están marcadas con nuestra energía, con nuestros deseos, nuestras necesidades y anhelos van a estar presentes en estas velas. Por lo tanto eso le da muchas veces más poder y fuerza que simplemente comprar una vela que ya conseguimos en algún negocio o algo por el estilo. De esa forma nuestra vela va a ser mucho más potente, ¿está bien? Vamos haciéndole así, vas cargando. Este ritual es excelente para limpiar brujerías, para limpiar también, si tienes una marja, si tienes algo así, te lo puedes hacer para que San Jorge te libere de cualquier cosa, de cualquier traba espiritual, trabas económicas, de todo lo que te tiene trancado, se va a tener que cortar con el poder de San Jorge. Hazlo así y ya vas a ver que esto es lo que ocurre con gracias a su poder. Y aprovecho acá abajo para dejarte un número de teléfono para trabajos de pago, total discreción, los mejores precios. Solamente para pagos me escribes ahí abajo al WhatsApp y yo te estaré respondiendo a la brevedad. Una vez que ya tenemos nuestras siete velas ya armadas dedicadas a San Jorge, lo que vamos a hacer ahora es tomar un papel. Vamos a escribir en un papel de lapicero, vas a escribir el nombre a quien tú le dedicas el efecto de este ritual. Como este ritual está dedicado a mis suscriptores, el efecto de este ritual de limpieza con San Jorge es para ellos, ¿está bien? Si tú quieres participar de futuros sorteos de limpiezas con San Benito, con San Miguel Arcángel, con San Jorge, te invito a suscribirte y a participar después de los futuros sorteos que vamos teniendo al menos dos por mes. Una vez que ya tenemos esto así, vamos a tomar entonces nuestras velas en la mano, las juntas todas, así como te muestro aquí, y las vamos a pasar y limpiar sobre estos nombres, ¿está bien? Para que San Jorge vaya arrasando con todo el mal, con todas las cargas negativas. Lo vas haciendo siete veces. Una vez que haces eso, vas a tomar la vez. Esto ahora lo vas a doblar en tres partes. Una, dos y tres. Así como te muestro aquí. Ahora, luego de esto, vamos a tomar un platito. Puede ser un plato de losa, puede ser uno de vidrio, que solamente tú dediques a esta función, ¿está bien? Y vamos a ir ahora a continuación encendiendo una a una las siete velas. Vamos con la primera. Siempre vas pensando, vas pidiendo la ayuda de San Jorge que te ayude. Las encendemos en este sentido. Y a partir del fuego de la primera vela, vamos a ir encendiendo las demás. Luego de encender la primera vela, ahora vamos viendo cómo la colocamos. Vamos haciéndolo ahí con cuidado. Colocas en el centro tu papel, con los pedidos. Con el nombre de la persona a quien le haces eso. Vamos a ir armando ahora un círculo, entonces con la vela. Y encendiendo una a una de las velas siguientes. Con esta cadena vamos armando la siguiente vela. Una a una van prendiéndose en forma simultáneas. Ya tenemos tres. Vamos con la cuarta ahora. Quizás tú no eres una persona que tiene un trabajo directamente de brujería encima. Quizás eres más bien una persona que es envidiada, ¿está bien? La envidia es una energía negativa que puede ser muy poderosa con el tiempo. Puede ser muy dañina, muy influyente. Siempre para mal, obviamente. Al principio el efecto de esa envidia no lo sientes directamente. Lo empiezas a sentir con el tiempo, como que se empieza a acumular. Que comienza a obstaculizarte todos tus proyectos en la vida. Empieza a frenar todos tus deseos, todo eso que quieres lograr. Ves que no funciona, que por alguna otra cosa se terminan cortando. Entonces, con esto lo que vamos a hacer, vamos a eliminar cualquier brujería, cualquier mala intención que tengas encima. Vamos con la última vela ahora. Y una vez que ya tienes las siete velas, lo que vas a hacer ahora, vas a colocar alrededor sal, entonces, con esta cucharita. Vamos haciéndolo así, para que la sal sea un potente atractor. Después, que lo que haga sea absorber cualquier energía negativa que tengas tú encima, ¿está bien? Sea absorbida por esta sal, para que sea así neutralizada. Su energía sea cambiada, ¿está bien? Todo lo negativo se transmute en positivo. Todas las desgracias se transforman en bendiciones. Todos los problemas se convierten en bienestar y jolgorio. Ya si tenemos nuestras velas ya armadas y listas, ahora nos falta hacer la siguiente oración para consagrar el efecto para este ritual de San Jorge vencedor para la limpieza espiritual. Y diremos... Bendito San Jorge Guerrero, vengo hoy a pedir la liberación espiritual de... Martín Flores Hernández, Hugo Sánchez, Maybet, Anaín Callizo, Josiri Rivera, Marcelo Alexis Espinosa, Lourdes Félix García, Karina Bautista Jodríguez, Margarita Torres, José Víctor Lomero, Cristófer García, y Belice Llamos, Alicea, Marcela Castro, Uriel Beltrán, Tania Buenaño, Perla Rojas, Mercedes Peña, Gilma Carolina Maldonado, Sonia Salazar, Marcia María Magri, Érica Martínez, Ruth Noemí Cuadra, Aníbal Osvaldo Talone, Yanina Torres, Elsa Beatriz Sosa, Alexandre López, Ana María García, Antonio Asunción Castañeda, Mónica López, Javier Fabián Arabeo, Vilma Poveda, Diego Guerrero, Estela Padilla, Armando Ramírez, Daisy Montiel, Anaís Ramírez, Estela Medellín, Fabiana Acebal, Bernarda Poyas, Diana Josío Ledesma, Francisco Hernández, Federico San Juan, Flor Castillo, Ariana Margarita Yojas, Judith Gómez, Basan Chamón Ángel, Carla Castro, Gabriela Serrano, María Eugenia Lomero, Bernardo Lista Araujo, y Aquelín Paredes. Bendito San Jorge, guerrero de Dios, mira favorablemente al pueblo que te llama. Escuchad con misericordia y bondad nuestro pedido. Poderoso San Jorge, defiéndelos en este combate. Que tu poderosa espada nos dé la victoria. Líbralos y purifícalos en este momento del odio, de la venganza y la traición, de la envidia, la injusticia y el jencor, de los celos, las intrigas y las difamaciones. Destruye las hechicerías, conjuros y maleficios. Líbralos de brujerías y de los malos espíritus, y de toda energía negativa. Escúchalos en este momento, San Jorge, tú que venciste al dragón y al maligno. Sé que tu espada y tu lanza pueden liberarlos de toda maldición y hechizos. San Jorge, guerrero, en ti confío. Así sea. Amén. Ahora voy a dejar que estas velas se consuman y te doy los últimos detalles luego de esto. Bueno, ya después de un rato vemos que las velas se han consumido por completo. Ahora lo que resta hacer con este ritual de San Jorge para la brujería y la envidia, vas a tomar los restos de sal, lo vas a tirar por tu fregadero y dejas que el agua fluya y se lleve todo. Los restos de velas y papel los puedes tomar, los botas, a la basura sin ningún problema. Ya vas a ver que si tú lo haces como te lo he hecho yo acá, si tienes alguna brujería, un maleficio, una maldición encima, vas a ser cortada de raíz, gracias al poder de San Jorge, guerrero. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si eres nuevo te invito a suscribirte en este botoncito, te dejo oraciones y otros videos interesantes por acá. Como siempre digo, muchas gracias a todos por verme. Soy el señor Caveira y nos vemos en la próxima.